Bueno, parecía que este canal ya no iba a subir más videos, pero he regresado Muy buenas, soy Chufuleto Prime, hoy les traemos una nueva revisión Después de tanto tiempo, creo que fue hace un año que no subo más videos, de hace mucho tiempo Y hoy les traemos el Tiranosaurio Ren de Dinosaurios Asombrosos Sin nada más, comenzamos Así viene el Tiranosaurio Rey de Dinosaurios Asombrosos Pero acá tengo otro más, que sería el mismo, pero está abierto Bueno, ahora vamos a ver al Tiranosaurio Ren Primero hay que decir que este modelo es un juguete de Jurassic Park, pero versión Buglen Porque tiene el que salió en Jurassic Park 3 juguete Porque acá tiene sus, todo igual, menos las piernas que son diferentes Y acá tiene articulación en la boca Y acá está el otro ojo, esto es medio borracho Acá se ve algo del señor Bueno, este es el Tiranosaurio Ren Primero tenemos que decir que a veces viene medio defectuoso, pero bueno, acá está el ojo este, sí Y después tenés este que está bien Hay varios modelos que pueden venir medio así Bueno, este Tiranosaurio Ren tiene como un color tipo rojo y un marrón Las uñas están pintadas de negras Y los dientes están pintados como de un color amarillo y la pupila verde Ahora la pupila es negra con el contorno verde Ahí está el Tiranosaurio Ren Ahí se ve Vamos a compararlo con otros dinosaurios Acá lo tenemos con este Teresinosauro que es de la misma colección Que esta colección salió hace poco, es de Clarín Dinosaurio asombroso Este es el Teresinosaurus Ya le vamos a hacer un video al Teresinosaurus Ahí lo dejamos al Teresinosaurus Después tenemos A este Parasaurio Lopus que es de la colección también de la misma Qué hermoso dinosaurio es Sí Sin un color, muy bien Hecho Erbivora es el Parasaurio Lopus El Tiranosaurio Ren queda bien con él Aquí lo tenemos con mi Tiranosaurio Perdón, lo siento Qué Tiranosaurio Ren El Giganotosaurus más grande que tengo Lo comparamos porque estos dos dinosaurios se enfrentaron en Churashi World Dominion Y bueno, aquí están los dos Como vemos el Giganotosaurus es más grande El Giganotosaurus no tiene ninguna articulación pero queda ahí bien Ahí podemos recrear la batalla de Churashi World Dominion Con el Teresinosaurio, el Giganotosaurus y el Tiranosaurio Ren Definitivamente al Giganotosaurus no le fue muy bien Acá lo comparamos con mi favorito de la colección de Gran Libro de los Dinosaurios El Coritosaurus, acá lo tenemos Este Coritosaurus me da nostalgia Recuerdo que fue el primer dinosaurio de esa colección que coleccioné Ahí el Tiranosaurio Ren casó a un Coritosaurus Y acá lo tenemos con el Sukumimus del Gran Libro de los Dinosaurios Él también tiene las uñas pintadas como él Y aquí está, todo muy bonito El Sukumimus Este también fue un dinosaurio nuevo para mí pero No es nuevo nuevo pero fue uno de los últimos dinosaurios que compré Y la última comparación lo comparamos con el Carnotaurus Del Gran Libro de los Dinosaurios de Clarín Oh, qué hermoso es ese Carnotaurus Ahí está Ahora me toca mostrarle los accesorios que vino con este juguete Acá muestra, porque esta es la colección que sacaron ahora recién Clannin Que es Dinosaurios Asombrosos Dice acá en un libro Número 1, Tiranosaurio Ren Más Libros Y acá pone los dinosaurios que hay algunos que van a salir Por ejemplo, igual hay gente que ya los tienen igual Adelantado, al Velocirractor El Dimorphon, el Protoceratops Después, acá están mostrando todos los modelos Muestran, Tiranosaurio Ren Tricerato, Dimorphodon El Asmosaurus Argentinosaurus Protoceratops Ictiosaurus Alosaurus Teresinosaurus Tilosaurus Panosolopus Velociracton Ouranosaurus Oviracton Y Criolophosaurus Este era el libro que viene con él Tiranosaurio Ren Los Reyes de la Tierra Acá marca que son los Reyes de la Tierra Pero ahí los ponen que son dinosaurios asombrosos Tiranosaurus Rex El número 1 Este Tiranosaurus Rex Ya como hablamos Es un dinosaurio que sacó Jurassic Park 3 En su línea de juguetes Hasbro Pero también fue este modelo Lo sacaron antes, claro En una colección que era el Gran Libro de los Dinosaurios Que ya no lo pude conseguir Pero este molde lo conseguí a través de este color Acá muestran todos los fascículos de los dinosaurios Que ya recalcamos los nombres Pero acá son sus fascículos correspondientes Y acá están los juguetes Que ya hablamos De los que iban a salir Porque ahí están Por orden numérico Como lo muestra ahí Del 1 al 15 Acá habla del Tiranosaurus Rex Acá está el Cuelo Fisis Aunque acá esta reconstrucción de este Cuelo Fisis Se parece más a un Ractol Encima le falta el cuarto dedo Porque el Cuelo Fisis tiene cuatro dedos No tiene tres Y acá hay una imagen Del Museo de la Capital Federal De Buenos Aires, Argentina Del Piantinskisaurus Un dinosaurio emparentado con el Alosaurus Acá de los Rectiles Marinos Y los Voladores Que se extinguieron con los dinosaurios Cuenta Acá habla del Tiranosaurio Rex Esta reconstrucción del Tiranosaurio Rex De acá No es científicamente correcta En la actualidad Pero me gusta Porque me da un poco de nostalgia Se parece al Rey del Parque Jurásico Por la cabeza Acá hay un esqueleto del Tiranosaurio Rex Su tamaño Y su cráneo Y sus piernas No se encontró Una imagen del Tiranosaurio Rex Que parece que está enfrentándose A un Montoni A un dinosaurio Nodosaurido Primo de los Anquilosaurios Y listo Es todo Bueno, espero que les haya gustado este video Nos vemos Hasta la próxima